Hay nuevas universidades en todos lados y la Universidad Nacional de Quilmes creció exponencialmente en los últimos 12 años. Desde el 2004 el presupuesto subió 490 millones, un aumento del 2.400%. En los proyectos de investigación más desarrollo que reconocen el trabajo de nuestra universidad aumentó casi un 300%, superando los 6 millones. Todas estas políticas nos invitan a seguir peleando por mantener y crear más universidades en diálogo con su territorio, de calidad, públicas y cada vez más inclusivas. CC por Antarctica Films Argentina